GG Perro, ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal, ya sabes que estamos con el men este de Zeus Se fue el otro, o sea, estaba un men con nosotros, pero se fue y se murió, pasó la mejor vida Bueno, pues si, emmm, ahora vamos a grabar algo Soy una loli A huevo, perro A huevo, perro, que futurista A huevo, a huevo, a huevo, que futurista Vamos, vamos. A ver, ¿ahora qué va a pasar? ¡Oh, my, gatitos! ¡Qué gráficos! ¡A su madre! Ahora tengo un arma, hijos de fruta, y estoy de azul muero. Inserte música de ring. ¡Qué gráficos, papu! ¡Disparale! 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 ¡Estoy en el espacio! ¡Ya su tiempo es prendido! ¡Ah, pues yo tengo un truco! ¡Ah, pues yo tengo un truco! ¡A su madre! ¡A huevo! ¡Pero qué buen team! ¡Y tengo los huesos rotos! ¡Ah! ¡Estos son los niveles de... ¡Senpai! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Que se me queda la que hago! ¡GiGi! ¡Tengo miedo! ¡Agárrame! ¡Por favor! ¡Tengo miedo! ¡A huevo! ¡Muy bien! ¡Segundo intento! ¡A huevo! ¡Ven la cara! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Pues va! ¡Tengo miedo! ¡Segundo! ¡Abrázame! ¡Ah, pues ya! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Se ve un esqueleto! ¡Ah! 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 ¿Quieres un pepino? Si quieres te invito uno. ¡Ah! Vamos, no saben tan mal. Están simplemente pedir y ya está. Siento que me va a parecer Un escribir así de la nada En serio ¿Qué quieres? ¿Quieres un chiste o qué? Le dio espilección por un momento Oh my gatitos ¿Qué acaba de pasar? Bueno, todo se volvió muy darte Ah, mi trasero Salta mi rodilla Esto ya no es divertido, esto es triste No, espera, no me dejes Ah, huevo, perro C2 está, tiene miedo Pues me morí, porque otra cosa más Pero reviví El punto Y la muerte Piña Piña Muy bien Vamos a morir No pasa nada No, pues ahora que Ah, Dios mío, no Mierda Mi morí Qué spooky Ah, pues ahora, después de que el seo se fuera acusado por unas cosas muy raras, llegó arriba Perfecto Perfecto Hacks Hacks, pavo Hacks No, huevo Ay, no Ya veniste Se murió Poco Ah, pues nada Perdimos Err, pues no, perdimos Si, si, no ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, shit! ¡Doctor Huevo! ¡Es él! ¡Obvio que es él, Knuckles! ¡Deja de ser tan tonto! ¡Ah, potable! ¡Felicidad Sónica! ¡Ah, huevo! ¡Ah, su madre! ¡Qué bonito! ¡Me largo! ¿Quieres que ponga la tetera? ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Que me estáis grabando? ¡No, por nada! ¡No, por nada! ¡Bueno, no es por nada, enrolla! ¡Señor Osito!